25 barcos se dedican a la captura del Jurel aquí en la zona. De hecho, nuestro zarpe es poco antes del anochecer, ya está asomando la luna. Y calculamos que estaremos en alta mar un máximo de dos noches. Lo que pasa es que los bancos de pescado están a solo unas 4 o 5 horas de este puerto en Coronel, lo que da cuenta de un recurso que se daba por muerto y ha vuelto a renacer con fuerza. Abordamos sin restricciones para ver el proceso completo. Durante toda la noche nos dedicaremos a navegar. El mar está en calma y el ambiente distendido. Elvis Macaya es el dueño de casa, el capitán, y aprovechamos estas horas de tranquilidad para conocer el buque y su tripulación. ¿Qué tal? ¿Cómo están, caballeros? Qué gusto. ¿Aquí se sienten más en casa que en la propia casa o no? A la final es la segunda casa. Ah, es la segunda. Qué diplomático, ¿eh? ¿Y la jornada aquí, en el barco, cómo es? Aquí no queremos horario de jornada. Ya, pero ¿cuándo te toca a ti descansar, por ejemplo? Habría que ver la lista compensada. Ajá, ¿ya? ¿Cómo es la rutina en el barco? Porque si, por ejemplo, salen 48 horas, ¿cómo se suceden? ¿Cómo es la rutina? Vamos haciendo una guardia de puente. ¿Ya? Una horita ya cada uno. Y el resto descansar. Ah. Nos vamos rotando. Ahí está la rotativa. Y cuando se llega a puerto, toma uno la guardia de puerto, después se metió por 12 horas cada uno. ¿Cuántos hijos? Dos. 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 Dos mujeres, Ámbar y Taira, solo para ella. Ámbar y Taira. ¿La echas en falta, a las dos? Sí. Sí, ¿no? Se extrañan mucho. Porque tú decías que aquí, al final, vives la mayor parte de tu vida. Sí. Mucho, mucho tiempo se me ha sacado. Se extraña la esposa, se extraña la ira. ¿Y qué tal el ambiente laboral? En este barco, bueno. ¿Sí? Excelente, porque yo llevo poco tiempo trabajando acá en este barco. Ah, eres de los nuevos. Yo creo que soy más nuevo de acá, bueno, con el maestro de cocina. ¿Te han sometido a algún tipo de bautismo, por así decirlo? No, o sea, es nuevo en el barco, pero en la pesca, digamos, ya llevo abajo. Ah, llevas tus años, ya tienes tu pedigrí y todo lo demás. Ya está bautizado, ya. Ya está bautizado. Pero sí ha sido una de las mejor chupuraciones que he estado. ¿Y por qué crees? ¿Por qué se da eso? Cuando yo llegué a este barco, me artieron, me recibieron de buena manera. Me enseñaban cosas que a lo mejor se hacen acá en este barco, nada más. No hubo zancadillas. No, nada que decir de la regulación. Bien, ¿eh? Excelente la regulación. Oye, bueno, marineros, al fin y al cabo, un placer conocerlos, pero de verdad, mis respetos, porque aquí se siente de verdad el temple marino. Un honor compartir esta embarcación y esta travesía con ustedes, de verdad, encantado. Bueno, los voy a ver después en cada cual en su ámbito. ¿Quién es el que está a cargo? El maestro de cocina o Nesgardo hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, encantado. Igualmente. Veo que tienes todo esto en orden, pese a que hay un bamboleo de aquellos mis respetos. Cocinar así no es fácil. No, no es fácil. ¿Y esto? Esto se mueve al baile. Ah, por eso. Entonces, aquí puedes poner la olla, hay ningún problema. No, no, aquí se puede cocinar carne. Lo que quieras. Hacer papas fritas, hacer una paella, arroz graneado. Interesante. Se puede cocinar lo que quiera uno. Y esto entonces, claro, se adapta. ¿Las jornadas son? Todo el día. Todo el día, no paras. No paro. Bueno, a la hora que están almorzando, yo me siento un ratito a escaso, pero estoy todo el día. ¿A qué hora al almuerzo? A las 10 piso para el almuerzo. A las 12 tiene que estar servido. ¿Y son muy regociones o no? No, no. Para nada. ¿Y aquí uno puede comer lo que quiera? Sí, sí. ¿Qué estás preparando? Bueno, yo preparé ahora en la tarde una carbonada. Ya. Es una ensalada de lechuga con tomatito, aceituna. ¿Y cuál es el plato que se hace en chupete? Carne. Las carnes o calabes, un bistec. Ya. Un bistec de lomo vetado. Sí. Un bistec de lomo vetado. ¿A los pobres incluso? Sí, a los pobres pues. También. Sí. No paras, ¿eh? Qué bueno, mis espetos. Ya pues, igualmente. Mucho gusto. El gusto es mío.